¡Ey! ¡Buenas a todos mis pequeños cazadores! Volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión tenemos Dark Souls Prepared to die edition Y como estáis comprobando, no, no he hecho las flexiones y me gustaría saber si de verdad tengo que hacerlo si es interesante verme hacer las flexiones o tengo que hacer las flexiones sin que me grabéis, o sea, me voy a poner fuerte tarde o temprano o sea, sin que me grabe, así que bueno chicos, vosotros me lo dejáis en los comentarios si queréis que lo grabe o no y listo, y pa'lante Y ahora, con nuestro pequeño amigo Nekamune, que está maldito Vamos a ir a intentar curarlo y ahora va a ser la situación muy, muy, muy complicada, la verdad Va a ser bastante complicada y definitivamente creo que sí que... Es que no sé si hacer mi personaje de destreza o no, yo también podéis dejármelo en los comentarios la verdad Y encima con la mitad de la vida solamente Por cierto, hoy No, 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 esta vez sí que no Es que no sé por dónde me van a caer Es que no sé por dónde me van a caer Ah, bueno, parece ser que no me caen si voy por aquí Ah, mira, que podía haberlo hecho corriendo Qué guay todo, oye El único problema es que no sé si vamos a tener armas suficientes como para poder curarnos No lo sé Es lo que no sé Y estaría mucho mejor que pudiéramos teletransportarnos Pero esa no va a ser la situación Así que... Y creo que a lo largo de toda esta aventura a lo mejor sí conseguimos un par de armitas o dos que nos pueden convenir bastante Y si tuviera un arco pues sería mucho mejor Vamos a intentar llamar la atención solamente de uno Si es que quieren venir Aquí viene uno ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Vale Vamos a intentar solamente llamar la atención de uno Estoy maldito Ya eso lo sabéis Ay Y que me desangren y cosas así Puede matarme Y mucho además Es como después de haberte dado toda la vida Me voy a curar, sí Después de haberte dado toda la vida en el Monster Hunter Al matarte pues recuperas lo que viene siendo tu vida original Pero aquí en este caso pues se lo pasan para el farro Y eso no mola ¿Vale? Aquí tiene que haber otro perro Y si no se da cuenta mejor, ¿no? Me llamaban el ninja El ninja me llamaban Y si nos matan ahora pues perdemos todas las armas Verás tú Me la quieren liar un poco La última vez que fui a dos manos no fue muy bueno Al ser mucho pues lo obvio es que el juego los ponga con poca vida Es lo obvio Digo yo, pienso ¡Aguacito! ¡Para ti! Sí, soy un poco cobarde ¿Vale? Pero ¿Qué haríais vosotros en mi situación? Toma, pringao Perdonadme que el mando aquí ¡Uy! ¿Qué me vas a dar? ¡Wow! Mi cara muestra una emoción Impresionante Intentaré que no me maten Nada en este capítulo Para que pueda hacer las flexiones Si vosotros queréis No, no No, no No, no No me voy a mosquear Sabéis lo que todos estáis queriendo Pero no me voy a mosquear Porque un bicho Que se supone que este mierda Un bicho que no vale para nada Me haya matado No me enfadaré No, 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 no Soy un buen chico Soy un buen Chico Soy un buen chico A Corey no te enfades A Corey no pasa nada Hombre, tranquilo Solo estás maldito Y te han quitado mucha vida Pero no pasa nada ¡Tú puedes escapar! Tú puedes escapar Un cazador no se rinde Venga Ánimo, Corey Venga Ahí estamos Bien Voy a probar una cosa Da igual que fuera Ya es que no puedo Voy a ver si este tío Está todavía aquí No, no está Vale, entonces guay A ver Empecemos con lo básico Tú Mierda Vale, tres golpes Perfecto Cuidado con ahora Con los perros Tenemos que mejorar La Uchi Katana Y meternos Muchísima destreza Lo bueno que tiene La Uchi Katana Es que Al ser rápida Podemos atacar Y Defendernos a tiempo Lo que pasa es que Ahora mismo quito Muy poco Muy poco con ella Oh Y esto es poquísimo Vamos, poquísimo Una mierda Pinchan un palo Que también Podría haber cogido yo Eh Un truquito Que me sé Para que no me hicieran Todo esto Voy a cogerme mejor La Climor Porque veo que todavía No tengo lo suficiente Destreza Ni mejorada La Espada Para Pegar Fuerte Y quito solamente Veintipico, tío Quito demasiado poco Vale Volvemos otra vez A nuestra posición original Me cago en No me ha visto Joder Me sigue otro, tío Y va hay otro ahí Que me ha visto de arriba Bueno, que me ha visto Que me ha escuchado más bien Ven Ataca Gracias Muy amable De verdad Vale Me está vigilando, ¿no? Cualquiera diría que sí Vale El Aniquilado Eh Perdonad que Me calle mucho Pero estoy muy Muy concentrado Ya que la última vez Bueno, ya visteis lo que pasó Ahora estos tienen Muy poca vida Vamos, que estos Me los cargo yo Sí Sí Bueno, eso dije yo La última vez Opa Por Los agujeros Del escalón ahí En plan Todo guay Todo flama ¿Qué haces con tu vida? ¡Wee! Otro Otro pingao Vamos a recuperar Nuestras armas Y al menos así tenemos Para la piedra Y esta es mi venganza ¡Ah, no! ¡Que fuiste tú! Pues para ti también hay Madre mía Aquí no te puedes ver Ni de tu sombra Y más cuando estás así de De maldito ¡Maldita maldición! ¿Sabéis? Sería un poquito gracioso Decir eso ¿Otro menos? Camarero, camarero Ponme un coste entero Gilip Que eres un gilip Por favor, que sea barato Por favor, que sea barato Por favor, que sea barato Si no me voy a tener Que poner a farmear Y eso es una cosa Que vosotros no vais a querer No vais a querer Para nada A ver ¡Qué putada! Debería haber comprado Cuando tenía Hasta luego Carpintero Carpintero Que no sé por qué Digo lo del carpintero Porque no tiene nada que ver Sabía yo que te iba a tener que ver A ver Dame Piedra pulgadora 6.000 almas Caray, que aburrido eres Tendremos con las almas Que tenemos Odio Odio tener que hacer esto Pero no nos queda otra Chicos Eso lo tenéis que Nos dará No nos dará No nos da ni de coña Bueno, a lo mejor Si nos da Porque tenemos ahí Un par de almas más Pero no deberíamos Gastarla de esta manera La verdad ¡No! 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 Para evitar más gilipolleces Como esta Oh, uff Pues a lo mejor Si tenemos Si tenemos Pero A la muy mala ¿Eh? Sí Eh Quisiera que me dieras Una de estas Por favor Muy amable Vuelve cuando quieras Gracias La piedra pulgadora Se supone Que Ahí estamos En vez de hacer esto Vale En vez de hacer En vez de ir por ese camino Y Creo que necesitamos Un poquito más de nivel Y una armadura Mucho mejor Que la que tengo yo Así que vamos a hacer Otra cosilla No sé si os apetece Vamos a ir a otro sitio Para conseguir un poquito más de nivel Y vamos a ponernos Eh En vivo ¿Sabéis? Lo que os quiero decir Sabía yo Si es que esos bichos Son demasiado complicados Debería ponerme Es que no sé tío De fuerza estamos ¡Tengo un amigo! De fuerza estamos Más o menos ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y! Espérate que aquí está todavía El de la hacha El toto del hacha Bueno total Este está muerto ya Y tenemos que darle todavía A la segunda campana Pero no te había matado Bueno Vamos a tener que intentar Conseguir también Un par de armitas Y cosas así Porque si no No vamos a poder Y no es cuestión ¿Sabéis? O sea no es en plan Ah sí Tengo mi pronunciación De gran pantano Ah sí por cierto Quiero compartir mi hechizo contigo Creo que se te va a dar muy bien Solo necesito unas cuantas cosas Te ayudarán cantado Ah no sé No me resulta desagradable Estoy seguro De que Toma esto Vale Perfecto Venga Vamos a empezar ya Vamos a comprar Vamos a comprar Uy no tengo para la bola de fuego Pues nada Ni se te ocurra convertirte en hueco Vale Perfecto Uy no Por aquí no Vamos en primer lugar Vamos a ponernos en vivo Y en directo Y Vamos a ver Si la cámara se quiere poner bien Por favor Anular hueco Es que tenemos ya Tres humanidades No tenemos ni para subir de nivel Ni nada La he cagado antes Y he gastado Una humanidad gemela Que no sepa que lo hago Que lo mío también es de Es de pecado No pecado capital Lo mío ya es de pecado capital Sí pero pecado 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 O sea vamos a ver Chiquitín Venga para acá What the fuck is this Mis invitados pronto me van a echar Venga Ha sido un placer Igualmente Hasta luego pringao Esos me importan un carajo O sea puedes hablar perfectamente con ellos Pero no te sirve de nada Básicamente al menos para mí No me sirve de nada Vamos a coger por aquí Vamos a ir al gran bosque Chicos Ese bosque No he recomendado Para gente que tenga dolores de corazón Como los que voy a tener yo Como me digáis que si al final Voy a tener que hacer 20 flexiones Y eso a mí no me hace ni puta gracia O sea Y todo por preguntarme a mí mismo Es que me voy a hacer el ridículo ¿A quién le va a gustar verme hacer flexiones? A nadie En su sano juicio Pero no Tenía que liarla Como me encanta liarla What you Bueno vamos quitando un poco Ya Lo único malo es Lo que he dicho antes La Uchigatana O sea creo que sí que me quedaré con fuerza mejor Por mucho que me llame la atención La Uchigatana Pero es que después al final Voy a quitar un huevo y parte del otro Así que por ahora Estamos bien Aunque un poco de resistencia Subirme un poquito de resistencia Me vendría un poco mejor No me digáis No Suelo decir esto Pero me vendría mucho mejor Y eso es que en mi personaje principal No me subí nada 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 De resistencia O sea lo que es Nada Pero nada Voy a poner aquí Por si acaso me mata aquel Pero vamos a tener Vamos a tener Que enfrentarnos a un enemigo Que falle más que una escopeta feria ¿Vale? Con eso lo digo todo Vaya maritas ¿Por qué no me las Venga vale No te arrepentirás Que ganas tengo de empezar Vale No tengo ninguna Vale Vamos a reforzar nuestra Clima Vale perfecto Y me da para más Tres Perfecto Perfecto Chicos No dejaré que me maten Tú tranquilo Me encargaré de esto Yo solo Eh ¿Qué pasa chiquitín? ¿Cómo lo llevas? Ouch Veo que Bien Pero hay que ¡Hostia! Eh Bueno Por si no os habéis dado cuenta Eh Le quito Una Mierda Bueno a ver Poco a poco Pues se le va haciendo daño Lo peor de todo Es que este bicho Es de Se llama Demonio De titanita ¿Y qué es lo que hace especial A un demonio de titanita? Pues De titanita No Un demonio de titanita Demonio A ver Vale ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo tal como está Le estoy quitando Lo que viene siendo Una puta mierda Guapa Ahí A ver Si nos ponemos en un sitio O sea Si le vamos rodeando Lo que viene siendo Un poquito el arma Podría haber mejorado El flasco de estos Y no lo he hecho ¿Verdad? Ahí 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 Tú pega ahí Tú sin Tú sin miedo No vayas a que Te pase algo A ver ¿Qué está haciendo? Ahí Me acaba de dar Con la cola El colas Cómo las odio No, 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 no Si me coge así Me va a hacer Siete hijos nuevos Un combate Desde luego Bastante desequilibrado Por mi parte Pero si nos ponemos Donde no tiene el arma Va a fallar Va a fallar más Con una escopeta feria Ahí A no ser que peguen Esos super saltos De super saiyan Y quiera ponerme El culo Mirando pa' cuenca Cosa que no vamos a dejar Que haga, ¿no? Pienso yo Digo Digo Papi ¿Qué vas a seguir? ¿Intentando atacarme a distancia? Y vuelvo a intentarlo Pero me ha bloqueado Me ha bloqueado totalmente ¿Habéis visto Qué pedazos de esquivada? Eh, no he dicho nada ¿Vale? Uy, que noto esto Pero es que no sé Si puedo acercarme Aunque sea saludar Porque el cabrón Se pone donde No hay sitio Para maniobrar A ver, también Puedo pasar Sin enfrentarme a él La verdad Pero me hace ilusión Matarlo Nos hace falta las armas Pa' una vez Que podías haber hecho El tercer ataque Y darme un golpe de gracia Y no lo haces Lo tuyo Venga Me falle mal Que una copeta feria Quitamos Muy poco, eh Todo hay que decirse Pues eh Que no, tosto Y ahora golpe final ¡Ja! Todo épico Y recogemos La titanita demonio Con dos mil almas De regalo Eso es bonito Eso es bonito de ver Hostia Eso es bonito de ver Y ahora Bienvenidos todos Al Al Disculpame un momento Que no moleste Mientras hablo Con mis suscriptores Ahí Bueno Y bienvenidos todos Al Al Un momentito Al jardín Tenebroso Sitio Que no recuerdo exactamente Donde hay una hoguera O si Espera A ver Un momento chicos Porque tengo que acordarme A ver Si no me equivoco mal Eh Tiene que ir Por aquí Suelta hombre Tengo que ir por aquí Si no me acuerdo mal Vaya Creo que sí Creo que sí Ahí viene uno Con ganas de hacerme daño No Me intente Coger Cabrón Vale Y Uh Musgo morado El musgo morado Nos servirá en los futuros Venga ya Chaval Uy Venga ya Cha Pero quieres pegar al salto Venga ya Cha Ahora Hili Perfecto Y así podemos farmear La verdad es que farmeamos así Bastante tranquilos Y muy bien Por cierto Uy Gran arma de guerrero anónimo Que perdió unos pocos Y bueno Ya que estamos Vale A ver si me acuerdo bien A ver chicos Eh No sé si seré yo El único tonto Que lo piensa Pero vamos a ver Si aquí hay un montón De ladrillos Y aquí no se ha roto nada O sea Aparte de esto Pero ya está aquí Su montón de ladrillos Por lógica Aplastante Esto es lógica Aplastante Y los demás son tonterías Hostia ¿Puedo subir de nivel? No Parece que hoy No va a ser el día Chaval Me voy a poner el escudo Y tengo que ir para acá Ahora aquí A partir de aquí Si me acuerdo Más o menos Me acuerdo donde está La armadura que busco Niebla No me gusta Para nada la niebla A ver ¿Quién quiere ser primero? Tú Vale Uno menos A ver Se nota la lengua Que esto va a ser Una emboscada Vamos Eso era clarísimo Tú vas a ser El segundo Uy Bajada de frames Vale Y al siguiente Me lo voy a Corre, corre Sí A ver Que no diré Que no estaba bien hecho El plan ¿Vale? Porque lo estaba Pero Chaval Te estás enfrentando A un cazador profesional Por favor Ahora vais a ver Todos Si me sale bien El asunto Vais a ver Todos Mi armadura favorita Que está allí La estáis viendo Allí Esa es Mi armadura favorita Y si sale bien El asunto Lo vais a ver Si no Pues mala suerte Compañeros Pero Me van a matar No te levante Pues tú Tienes pinta de duro Lo sabes ¿No? Nope Ahora hay que alejarse De él Tanto como uno pueda Porque ahora Te acaba de echar Una Maldición Jodida Pero tú eres Siempre más rápido El problema Es cuando No solamente es uno Sino son Varios ¿Vale? El problema es cuando Son Varios Y eso es Tú quieres que yo Te lo dé todo Papi A ver Alejo Bien Eh Chicos Correr como una maricona O hacerlo bien Podemos intentar Correr como una maricona Porque hay un boss cerca Y quiero que lo veáis Correr como una maricona Debo Bien Hasta luego Jejeje Jejeje Venga Un abrazo Hasta luego Si chicos Sois los mejores Venida por mi Pero dos no Cabrones Sube 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 Baja 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 Mierda Me han Me han llegado Esto no es bueno Entre que estoy En un acantilado Vale Uno menos Vale Y Tu Perfecto Pero como te apagas Eh cabrón Mierda Todavía no puedo Bien Y ahora vamos a ponernos Mi armadura Que he estado esperando Va O sea Va a ser una armadura Bastante pesadita Pero 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 Guanteles de caballero De élite Y Para mi Esta armadura Es la mejor Pesada Porque es pesada Pero para mi Esta armadura Es la mejor Nunca me ha fallado Nunca me fallará Y si la mejoras Da más defensa Que hasta Una de las mejores Armaduras que tengo Que si las mejoras Pues lo que te he dicho Dan un montón Lo único malo ahora Es que son tres O sea Que pasar por ahí Es algo complicado I envision Complicated Lo bueno Que son un poco Tontas las plantas Todo hay que decirse Vale Y por último Tú Sí Por si no lo habéis acertado Sí Me subiré Aguante Es que esta armadura Es demasiado Esta armadura Es demasiado Iré por aquí Ahora que puedo La espada Dos manos Pega Que da gloria Voy a intentar A ver si puedo Encontrar algo Por aquí ¿Estáis viendo eso? Otra lanza De mierda Ah, pensaba Que la serpiente Me había dejado algo Odio la serpiente La verdad No hay nada En los juegos O en la vida real Que me dé más miedo Que una serpiente Tío Es a lo que más miedo Le tengo Y no es coña Os lo juro Es una cosa Que le tengo Bastante miedo Me cago Y al carajo Normalmente Estas serpientes Se utilizan Para farmear algo Pero ahora mismo No me acuerdo El que Ahora que ya Ahora me siento Súper protegido Yo no me acuerdo Si estoy vivo No ¿Qué pasa? Los majos Hombre Las cosas como son Quitarle el X Una mierda Otra vez Ya empezamos Lo único malo Que cuando te haces eso Rodar Se me hace un poco Un poco Mucho Complicado Complicado bastante Se me complica Se me complica Hostia Que susto me ha dado Me he movido Y todo En plan Cuidado A ver Amigo Amigo mío Si Te cubres la espalda No puedo golpearte Amigo mío Solo tú Encuentras Leña Guay Perfecto Y ahora vamos Por aquí Tomaos esto Como una guía Hola Vieja amiga Beatriz la bruja Que aquí En este caso No va a hacer mucha falta Bienvenidos Al nuevo boss En cuanto acabemos con él O me mate Dejaremos el capítulo aquí Y listo Ya tengo este título Para el vídeo Vamos chiquitín La última vez Normalmente siempre me tardo Un montón en subir Ella conmigo Así que esta vez Voy a dejar Que ella Suba conmigo Vamos a esperar Ahí Perfecto Ya atravesamos La niebla A ver ¿Dónde estás? Que te reviento Es que es preciosa Tío Es lo único Que me jode Es precioso Pero hay que matarla Y la bruja Falla más Que una copeta Mierda Vale Perfecto Buena cubierta Ahí Me cubro Todo Con todo Lo que tengo Ahí Perfecto Cuidado Aquí Oh ¿Quieres darle? Harías un favor Al mundo Ahí Esa sí Esa habilidad Buena Perfecto Ahí Ahí Mira 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 como lo revienta A ver si se ve bien Cuidado No me gustas No me gustas Nunca me ha hecho eso O sea Os lo digo en serio Nunca me ha hecho eso Y Lo único malo Es que aquí La bruja falla Más que una copeta feria Aquí Donde se ponga Ay Como me ha dado Si me ha alejado Ay Perfecto Dale el último golpe Hostia Que nos mata Oh Victoria Es muy bonita Vale O sea Es muy bonito Es todo precioso Pero me da un montón de coraje Que tenga que matarla Alguien La verdad Muy buena Beatriz la bruja Muchas gracias Por estar a mi lado Y 10.000 almas Que nos llevamos Un farmeo Correctísimo Y ya podremos subir de nivel Para poder llevar esta armadura Tranquilamente Y reventar al enemigo Que la verdad Es que vamos a reventarlos Que va a dar gloria Vamos a subir aquí Porque seguramente Hay algún trofeillo Algún premio Y para farmear Pues eso Lo vamos a dejar Por aquí ya En cuanto encontremos Lo de aquí arriba Y a ver que nos encontramos A lo mejor son cosas bonitas Son cosas feas No lo sé Oh Antes de aquí hubo un herrero Llave de torre de vigilancia Y asco adivina Un hueso de regreso Es verdad Que tengo hueso de regreso Bueno chicos Como podéis comprobar Hemos llegado Hasta aquí La verdad es que Ha sido un poco complicado Entre que no tenía vida Ni nada Y bueno Ya me dejáis las cosas En la No en la descripción Porque la descripción La edito yo En los comentarios Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Haréis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego